Mujeres Bonitas Y de las dos no sé cualquier más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Verónica tiene ojos cafés Y su boquita de ella sabe a miel Es su risa como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar una de ellas? No, no, si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cualquier más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Música Tibón tiene los ojos verdes Y su cabello sin igual también Es su risa como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar una de ellas? No, 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 si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cualquier más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Dicen los ojos Dicen los ojos Gracias por ver el video.